Gracias, Katherine. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y bueno, el día de ayer por fin los rayados de Monterrey pudieron presentar a sus dos refuerzos para este torneo. Hablamos de Rodolfo Pizarro y de Luis Romo, que Luis Romo incluso ya jugó Pizarro, todavía no puede hacer su redebut con el equipo del Monterrey porque pues estuvo contagiado de COVID, pero ya está con su prueba negativa y con posibilidades de jugar este fin de semana ante la máquina del Cruz Azul. Así, Emilio Davino los presentó. Rodolfo Pizarro estará utilizando el número 30 en el dorso, mientras que Luis Romo, como ya lo vimos en el partido pasado, estará aportando el número 4. Romo ya está, un pase de asistencia de gol puso y ahora, bueno, ya presentados de manera oficial el día de ayer en las instalaciones del Gigante de Acero. Al final de esta conferencia, pues se pusieron la playera, posaron para las cámaras, para los medios de comunicación y hablaron ambos jugadores. En el caso de Rodolfo Pizarro considera que esta nueva etapa con el equipo del Monterrey será mejor que lo que vimos en su primera estadía con el equipo de Los Rayados. Muy contento, muy agradecido con la directiva por poder hacer que regresara acá. Y no, la verdad que estoy muy comprometido con el club, tratando de regresarles esa confianza que tuvieron para que se dé vuelta acá. Y pues me comprometo a matarme por esta playera, en cada entrenamiento, en cada partido dejar todo. Palabras de Rodolfo Pizarro y bueno, pues el que también habló fue Luis Romo, el ex jugador del Cruz Azul, habla de lo que será enfrentar a su ex equipo y es que partido del Morbo este fin de semana. Los Rayados estarán enfrentando al Cruz Azul, Luis Romo contra su ex equipo y por supuesto viene Charly Rodríguez a enfrentar a los Rayados al Gigante de Acero. ¿Qué es lo que opina al respecto sobre lo que se dio del trueque y enfrentar a su ex equipo? Escuchemos a Romo. No, es un sentimiento lindo nada más, es un sentimiento de encontrarme con personas, compañeros que logramos grandes cosas estando allá, pero hoy me dejo a Monterrey y es lo más importante. Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho y ahora me toca enfocarme en Monterrey y jugar contra ellos siempre va a ser lindo, pero por lo que representa como equipo, no por la estadía que tuve ahí. Entonces sería todo y sobre el tema de la afición que ya me voy a presentar ante ellos, también es algo que me motiva más que el hecho de jugar contra Cruz Azul y sobre el tema de Charly, pues estarán muy contentos los que le van a Cruz Azul, me da gusto por él porque es un compañero de selección, pero a mí me toca enfocarme en lo mío y eso es lo que voy a hacer y espero dar los mejores resultados. Bien bajado ese balón por Luis Romo que contestó lo que debería, él se debe ahora a Rayados, está entusiasmado en darle triunfos a los Rayados del Monterrey. Vámonos con el equipo de Tigres porque el día de ayer trascendió esta noticia luego de que el club al que pertenecía Igor Lichnovsky, ¿se acuerda usted de este jugador que jugó en la máquina cementera del Cruz Azul, que también estuvo en el Necaxa? Bueno pues es nuevo defensor central del equipo de Tigres para la clausura 2022, por lo que regresará a la Liga MX tras su experiencia en el fútbol árabe que fue allá donde le dieron las gracias con la imagen que veíamos el comunicado, la publicación en redes sociales. Lichnovsky tiene 27 años y será el tercer refuerzo de los felinos tras las incorporaciones que han tenido de Jesús Angulo y Sebastián Córdoba, quienes ya debutaron en esta temporada con el equipo de Tigres. Lichnovsky fue jugador del Necaxa y del Cruz Azul entre el 2018 y 2021 donde pudo ganar la Supercopa y una Copa MX. Este es el refuerzo, muchos aficionados del equipo de Tigres no están contentos, esperaban pues un jugador de mayor renombre, de más jerarquía, de mayor calidad y que consideran que este no es mejor a ninguno de los que actualmente Tigres tiene en su defensa central. Y bueno pues quien también encontró una nueva oportunidad en el fútbol es Marco Fabián, que estuvo seis meses retirado de las canchas porque no encontró equipo, todos sus excesos en las fiestas, en trasnochar, le habían cobrado factura pero bueno encontró en el Mazatlán una nueva oportunidad para regresar a las canchas, así lo dice el propio Marco Fabián quien aseguró que desparramará talento, que habrá magia dentro de sus botines con el equipo de los cañoneros de Mazatlán. Ojalá que le vaya bien este fin de semana ya incluso podría tener su debut, un jugador que fue medallista olímpico, que estuvo en equipos importantes de Europa y que pues por sus indisciplinas y sus fiestas y trasnochadas pues se fue acabando su carrera. Y bueno pues una noticia lamentable también que se acudió al mundo del fútbol el día de ayer fue la muerte de una leyenda del Real Madrid, hablamos de Paco Gento que pues ganó todo con el conjunto merengue, es el único que puede presumir de tener seis copas europeas, doce ligas también con el Real Madrid, dos copas de España y una intercontinental, jugó con los merengue 600 partidos donde consiguió 182 goles y fue internacional en 43 ocasiones. Fue Carlo Ancelotti quien fue el encargado de dar esta noticia al plantel del Real Madrid como lo estamos viendo aquí en las imágenes dentro del vestidor previo al entrenamiento y pues le solicitó a todo el plantel un minuto de silencio que lo cumplieron cabalmente y pues mucha gente del mundo del fútbol españoles pues se unieron a la lamentable noticia enviando condolencias a toda la familia de esta leyenda del fútbol Paco Gento que falleció el día de ayer a los 88 años de edad. Y bueno quien está festejando es Robert Lewandowski que por fin se hizo justicia para él después de que perdió el Balón de Oro pues la FIFA dijo no te vas a ir con las manos vacías te llevas el premio Tapest de esta manera el polaco presume en sus redes sociales la estatuilla que lo consagra como el mejor futbolista del año 2021 es la primera ocasión que el que gana el Balón de Oro no repite en el Tapest ahora es Lewandowski quien consigue su segunda estatuilla de forma consecutiva. La verdad es que Palmarés tiene para haberse ganado y se lo ganó a pulso este nombramiento donde pues fue goleador con 41 goles en la Bundesliga también superó a Gerard Müller como uno de los máximos anotadores en la liga alemana compitió en la última terna con Leónel Messi y Mohamed Salah así pues se adjudica su segunda estatuilla que otorga la FIFA al mejor futbolista del año. Es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente día.